muy buenas bienvenidos una vez más a diales perdidos en esta nueva entrega tengo un relato inquietante muy inquietante pero antes de ubicarte en tu lugar quiero recordarte que no te olvides de suscribir al canal así continuamos creciendo ahora sí ya estás listo apagaste las luces entonces comencemos hola mi nombre es chavi y os voy a contar lo que viví junto con unos amigos voy a cambiar sus nombres para preservar sus identidades todo ocurrió la noche del jueves 12 de agosto junto a jordi marta y laura fuimos a saludar a otra amiga por su cumpleaños ella vive en el pueblo de al lado la atmelia del vallés cenamos en su casa y después de compartir juntos unas horas nos marchamos cuando nos estábamos yendo jordi recordó que esa noche era noche de estrellas y que si nos apetecía ir al putsch gracios una montaña que queda bastante cerca verlas todos dijimos que sí y fuimos ya subiendo en el camino de tierra se veía gente haciendo un picnic nocturno esperando las estrellas fugaces nosotros nos detuvimos unos metros más adelante nos sentamos encima de una roca en silencio disfrutando de la noche y sus estrellas después de un tiempo a marta se le ocurrió ir a otro lado porque desde ese lugar en donde estábamos no podíamos ver la luna la montaña la cubría a decir verdad para mí no era necesario pero bueno fue tan insistente que terminamos accediendo así que volvimos a subir al coche descendimos queriendo rodear la montaña pero nos terminamos perdiendo entre las calles sinuosas y los barrios del lugar no sé cómo terminamos en una calle solitaria de tierra que pasaba por un bosque alejado de todas las casas en medio del trayecto iluminamos dos jabalíes que estaban paseando tranquilamente al costado del camino continuamos unos metros más y aparcamos a un costado aunque no se lograba ver completamente el cielo por las copas de los árboles el lugar estaba muy lindo y todo para nosotros marta se alejó unos metros de nosotros y se recostó en el suelo apenas podía verla por la oscuridad jordi y laura se tumbaron en el suelo boca arriba a un costado del coche y yo estaba apoyado en el capot al cabo de unos momentos en pleno silencio se oían ruiditos en el bosque ruidos de ramas moviéndose o quebrándose y laura preguntó oyen esos ruidos le contesté que sí que seguro era un animal que estaba por ahí y de pronto se escuchó un poco más lejos el relincho de un caballo que de hecho continuó escuchándose de tanto en tanto eso la tranquilizó y a mí también continuábamos en silencio esos silencios tan agradables que no vale la pena emitir palabra pero un momento después me pareció ver delante de mí a unos 20 metros algo que cruzó el camino saliendo del lado izquierdo del bosque para volver a adentrarse por el derecho era una persona creo solo vi una sombra oscura o una mancha negra la única luz que había era la de la noche clara que apenas atravesaba la arboleda enseguida empecé a pensar que tal vez había alguien también viendo las estrellas no quise alertar a mis amigos pero desde ese momento no me pude relajar estaba atento a cada ruido que oía parecía que todo estaba calmo y que mi vista me había jugado una mala pasada pero lo siguiente lo siguiente ocurrió tan rápido que aún aún lo estoy procesando los ruidos los ruidos en el bosque incrementaron tal vez se oían más cerca o no sé pero no fui el único en notarlo laura se levantó y se puso junto a mí sin decir nada algo en el ambiente había cambiado mi parecer algo nos estaba observando oculto entre los árboles y lejos pero a su vez parecía cerca se oyó como un grito un quejido una mujer pero con la voz gastada no terminó de oírse ese grito que le dije a laura que ya estaba aterrada que despierte a jordi que aún seguía tumbado en el suelo era obvio que estaba dormido y que no oyó nada sin entender nada jordi se levantó laura le decía que nos teníamos que ir y se oyó el caballo se oyó el caballo relinchar varias veces seguidas fuerte asustado y otra vez ese grito no aguanté más y comencé a gritar marta marta corre corre rápido no sabía que estaba ocurriendo si tendría algo que ver esa silueta o sombra que vi pasar no sabía por qué se asustó el caballo pero tampoco pero tampoco estaba dispuesto a quedarme ahí me subí al auto ni bien se subió marta y jordi comenzó a conducir rápido después de un par de kilómetros llegamos a una ruta principal y por fin nos pudimos tranquilizar para finalizar mientras estábamos saliendo del bosque con prisa en una curva entre los árboles iluminados por los faroles me pareció ver de nuevo esta sombra un poco más a detalle igual no sabría describirlo bien porque fue tan rápido pero era bastante alto o alta me pareció ver uñas largas y me pareció ver pelo mucho pelo mucho pelo largo espero que esta historia te haya gustado y una pregunta para vos que vio xavi a mí me pareció que era una bruja pero realmente no lo sé con seguridad ustedes qué les parece no se olviden de comentar y si tenés una historia que quieras compartir con nosotros contactate conmigo abajo en la caja de descripción te dejo todas las vías muchas gracias por estar y muy pronto te estaré contactando en otro día al perdido